¿Pueden confirmarme, por favor, si se puede ver la presentación? Adelante. Gracias. Antes de todo, agradecerles mucho la invitación. Les envío un afectuoso abrazo desde Brasil. Espero que estén todos bien frente a la pandemia. Es un momento muy difícil para todos, ¿no? Entonces, les envío un abrazo con mucho cariño. Espero que todos estén bien con sus familias. Les agradezco la invitación y espero que pueda compartir con ustedes algo que pueda traer algo novedoso, informaciones interesantes y, sobre todo, inspirarnos para este segundo congreso latinoamericano de editores e investigadores de revistas científicas. Me dará mucho gusto incluso escuchar sus preguntas. Les animo a compartir sus ideas, inquietudes. Intentaré comentarlas con mucho gusto. Lo que yo pensé para nosotros hoy es eso que tenemos acá, ¿no? Compartirles un poco quién es Amaral Publishing, esta editorial basada en Inglaterra, su misión, su visión, y cómo ha trabajado con profesores, investigadores, editores de revistas y compartir con ustedes un poco, ¿no? Esos proyectos, esas innovaciones. Y luego traer aquí algo que recién se publicó y donde nosotros también fuimos reconocidos en algunas categorías en un ranking nuevo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las revistas que publicamos todas acá. Muy bien. ¿Quién es Amaral? ¿Qué editorial es esa? Pues Amaral es una editorial inglesa que tiene poco más que 50 años. Fue creada por esos profesores que están aquí en esa imagen a la izquierda, profesores, investigadores, muchos de ellos de la Universidad de Bradford, que está, digamos, en una región centro-izquierdo-oeste de Inglaterra. Poca gente conoce Bradford, pero me imagino que muchos de ustedes han escuchado ciudades como Leeds, Manchester. Manchester tiene dos equipos de fútbol muy importantes. Está más o menos ahí, en esa región. Bueno, un poco más arriba está el profesor doctor Keith Howard. Es uno de los creadores. Y desde su nacimiento, Amaral siempre tuvo una preocupación muy grande con lo que llaman impact, impacto, ¿no? Y sobre todo lo que llaman el real impact, el impacto real de lo que se publica, de la investigación, ¿no? Muchos de esos profesores eran ingenieros y por eso decidieron crear una editorial que tuviera impacto sobre todo en la área de gestión, que les parecía muy lógico, ¿no? Además de eso, quisiera compartir con ustedes que el año pasado firmamos un compromiso con las Naciones Unidas. Dejo incluso el enlace un poco más arriba a la derecha, donde dice que Amaral es uno de los socios fundadores con muchas editoriales internacionales en ese proyecto que se llama SDG Publishers Compact, ¿qué hacen esos editores, no? Están comprometidos, y aquí a la derecha podemos leer el texto, en actuar, ¿no? Trabajar como champions, campeones o gente muy interesada en buscar los SDGs, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en esa década. Entonces, tenemos ese compromiso de buscar, lograr, concretar de alguna manera o actuar para buscar esos objetivos, ¿no? Y entonces, con eso quiero compartir con ustedes un poco de los proyectos que hemos ejecutado en todo el mundo con esos editores que son nuestros aliados, ¿no? Aquí, en ese slide, tenemos algo muy interesante. A la derecha están dos profesores, investigadores, Dave Phipps y Julie Bailey. Si no me equivoco, Julie Bailey es como directora de desarrollo e impacto en su universidad, la Universidad de Lincoln, en Inglaterra. Y con ellos hemos, primeramente, platicado sobre las métricas, el impacto de la investigación que hemos publicado. ¿Qué piensan ellos en sus universidades? Y de qué manera podríamos colaborar para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible bajo ese área donde estamos nosotros, ¿no? Como editorial, editores, profesores. ¿Qué cambios podemos promocionar en nuestra área de publishing, publicaciones, para que tengamos un futuro mejor, digamos? Pues, hemos, con ellos, publicado estos dos documentos que están a la derecha, el Impact Literacy Workbook, y un poco más a la derecha, el Institutional Health Check. Son dos documentos que nos ayudan, de alguna manera, a buscar entender qué es impacto, qué hemos impactado. Claro, muchos de nosotros que somos editores de revistas solemos pensar en citaciones, claro que sí, pero hay algo más que podemos imaginar, considerar, cambiar, ¿no? Y a la izquierda yo puse esa infográfica simplemente como un ejemplo de algo que está en esos documentos, que son ideas, propuestas, soluciones para que nosotros podamos, claro, seguir de alguna manera metrificando lo que publicamos, lo que investigamos, pero que podamos avanzar, ¿no? Y no seguir simplemente con lo que hemos hecho en los últimos años, pero que sí podamos evolucionar de alguna manera, ¿no? Y en las próximas slides yo quiero con ustedes ver algunos ejemplos y comentar algunos de esos ejemplos con ustedes, ¿no? Muy bien. Con las Naciones Unidas tenemos muchas ODS, muchos SDGs, si no me equivoco, son 17. Y claro, para una institución, una editorial, una asociación, una empresa, una organización, tal vez trabajar con 17 puntos sea demasiado. En nuestro caso, tenemos esos cuatro goals, objetivos generales, digamos, y bajo cada uno de ellos tenemos entonces cada objetivo de las Naciones Unidas. Es la manera que nosotros hemos tratado de organizar la información para que fuera más sencillo, digamos, de alguna manera para nuestra editorial. Una sociedad más justa, salud, gestión responsable, y luego educación de calidad para todos, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque, claro, firmar un documento con otras editoriales y las Naciones Unidas es algo importante, pero, ok, ¿qué podemos hacer internamente, no? Para cambiar nuestras prácticas, lo que hacemos nosotros, entonces hemos tratado de reorganizar la empresa bajo esos objetivos. Puedo comentarles algunas cosas que yo he visto en los últimos años. Entonces, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres en los puestos, incluso en nivel de directores tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres. Ahora mismo la CEO, no solamente de la editorial, pero de todo el grupo, es una mujer, ella fue anteriormente la CEO de Emerald Publishing, solo la editorial y ahora tiene ese puesto mucho mayor, sueldos iguales. Entonces, hay varias cosas que, claro, todavía tenemos que cambiar, pero buscamos promocionar eso todo internamente y tenemos sesiones semanales sobre todos los temas que tienen que ver con esos objetivos, ¿no? Salud, agua, género, sexualidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros tratamos de compartir internamente y platicar sobre ellos, ¿no? En ese slide quiero compartir con ustedes algunos ejemplos muy sencillos. A la derecha tenemos el profesor Mock. El profesor Mock es nuestro Go Advisor, ¿no? Nuestro Coach, digamos, la persona que trabaja con nosotros y discute con nosotros qué deberíamos de buscar, dónde podemos crear cambios, qué deberíamos de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos dice que el profesor Mock values the importance of the SDGs, los ODS son algo muy importante para él y es un gran advocate, ¿no? Le importa mucho el tema del impacto real, es decir, qué impacto ha tenido lo que se publica internacionalmente en nuestra realidad, en nuestro day-to-day, ¿no? Está basado en Hong Kong y trabaja con nosotros específicamente en el goal de la educación, ¿no? Y entonces les quiero compartir aquí algunas cosas que hemos hecho sobre ese tema a la izquierda. Un poco más arriba dice The impact of the COVID-19 pandemic on international higher education, ¿no? ¿Cuáles impactos que hemos visto en nuestra educación? Seguramente en cada uno de los países acá representados, Bolivia, Ecuador, Brasil, México y tantos otros que están allí, yo he visto el programa. Seguramente algunas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Sao Paulo, pero aunque esté acá en una de las mayores capitales del mundo, claro que sí hay estudiantes que tienen problemas de Internet y aunque estén en una ciudad grande como esa, todos los días sufren con calidad de conexión. La verdad es que acá, donde vivo yo, desde las 10 de la mañana hasta unas 4 de la tarde, como tenemos aquí una conexión doméstica, así lo llamamos, se cae porque toda la gente está ahí en la misma conexión, digamos, ¿no? Entonces, hay varios temas interesantes y claro, todo eso nos ha afectado más o menos en cada región, ¿no? Eso es interesante también porque como pueden ver un poco más arriba a la izquierda dice blog. Claro que en Emmerah publicamos research articles, artículos de investigación, libros, teaching cases, pero acá hay un espacio abierto para una opinión. Incluso es algo que hemos invitado a mucha gente, en caso conozcan a Emmerah, quieren compartir algo, yo con mucho gusto estaría atento. Hemos publicado muchos profesores, autores nuestros, que les gustaría compartir una idea, ¿no? Entonces, eso es un espacio que hemos creado justamente para avanzar la discusión sobre esos temas, ¿no? Y que así podamos compartir con todos nosotros acá, de nuevo, con la propia academia, las opiniones de todos. Un poco más abajo a la derecha dice Combating Marginalization by Co-Creating Education. Es un libro. Muchos de los libros de Emmerah son escritos por autores de revistas científicas, que son libros de mucha calidad. Y aquí les quiero comentar algo interesante. Un poco más abajo, yo sé que está pequeño, pero dice Great Debates in Higher Education. Entonces, todo lo que tiene que ver con educación de calidad, acá en Brasil decimos educación superior, ¿no? En las universidades, tenemos una serie que trata solamente sobre esos temas. Entonces, en caso de que quieran conocer un poco más sobre lo que hemos publicado, les sugiero esa serie. Y finalmente, a la izquierda, es una llamada de trabajo para los temas de educación, cultura y cómo la pandemia nos ha afectado, ¿no? Entonces, aquí, finalmente, la idea del slide sería compartir con ustedes ideas, propuestas concretas que hemos publicado, que hemos buscado, que estamos publicando en alianza con esos colegas, profesores, docentes que están en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos una web page que dice First Voices First. Ese es un proyecto que ya está en ejecución. Un poco más abajo a la izquierda dice Working Alongside Coppú. Con esa institución y la Universidad de Saskatchewan, que es una palabra muy difícil para mí, trabajamos con ellos en alianza para ofrecerles acceso, porque es lo que publicamos, son documentos. Entonces, ofrecemos a esas instituciones y comunidades acceso a los contenidos que maneja Emerald. Como Emerald tiene mucho contenido en las ciencias sociales, ingeniería, educación, la ciencia de la información, mucho de lo que publicamos les interesa, les puede ayudar. Entonces, es una de las cosas que hemos buscado también. Y aquí, tal vez, una reflexión para nosotros, ¿no? Nosotros como editores, de qué manera podemos trabajar con aliados, comunidades, para ofrecerles un poco lo que publicamos, ¿no? Avanzando un poco más en la próxima slide, de nuevo a la derecha tenemos nuestro Goal Advisor, en este caso es la doctora Wendy Purcell, que trabaja con nosotros, bajo el Goal del Fair Society, que les compartí anteriormente, es una sociedad más justa, ¿no? Bajo ese parágrafo del Goal del Fair Society, tenemos los SDGs como género, por ejemplo. Entonces, por eso podemos ver a la izquierda arriba, The Case for Women. Eso es muy interesante. Seguramente, así como hay en Brasil, en todo el mundo, estoy seguro que en sus regiones, países, hay muchos casos de muchas empresas, comunidades, que son lideradas por mujeres. Lo que pasa es que en los teaching cases, en los estudios de casos, tenemos muchos más casos con protagonistas hombres. Entonces, lo que hicimos fue crear una llamada de trabajo donde los protagonistas son mujeres, para tratar ese tema y, claro, promocionar eso, incentivar a la gente a publicar casos donde las ejecutivas, las líderes son mujeres. Un poco más abajo a la izquierda, The International Handbook of Black Community Mental Health. Un ejemplo de un handbook, un libro de texto muy interesante sobre uno de los temas que está bajo ese Goal de una sociedad más justa. Y un poco más a la derecha, ese sí, un ejemplo de una revista, que sería más bien nuestro enfoque acá. Dice, Gendered Experiences of Leading and Managing Through COVID. Entonces, ejemplos de liderazgo, digamos así, bajo una perspectiva del género. Y eso publicado acá. Y todo eso está disponible, organizado, en páginas. Como les comenté, hemos reorganizado el sitio web de Emerald bajo los Goals de las Naciones Unidas. Entonces, fue la manera que hemos creado para reorganizar nuestra estructura, para buscar atender ese compromiso que hemos firmado. Y aquí quisiera compartir con ustedes un otro ejemplo de la doctora Oshabelo Maha, que es una investigadora independiente de Sudáfrica. Y aquí un libro recién publicado, Black Youth Asperation. Está muy interesante, ¿no? Que nos trata un poco sobre la idea de las FIRE, ¿no? En la comunidad de los jóvenes en su región. ¿No? Una información interesante. Aquí también es esa infográfica que incluso está disponible en el sitio web de Emerald. No es la única manera para promocionar una idea, un documento, un libro. En nuestro caso, acá, claro, estamos mirando mucho más nuestras revistas científicas, pero además de infográficas, también sería posible usar, tal vez, videos, surveys, cualquier tipo de información para que podamos, de alguna manera, promocionar, para que la gente pueda conocer y, tal vez, acceder, conocer, suscribir a los contenidos que manejamos nosotros. Entonces, lo que quería darles un poco era ese historial de Emerald, traernos un poco cómo se creó la editorial, su misión sobre todo, algunos ejemplos concretos que hemos logrado con amigos aliados en todo el mundo. Y aquí comentarles un poco algo que tiene mucho que ver con nuestra misión. Yo, desde mi perspectiva personal, siempre imaginé que medir el impacto de una revista, que no fuera aceptación, sería algo muy complicado, pero se lanzó eso. Incluso, incluso, algunas de las revistas de Emerald fueron reconocidas, ¿no? ¿Qué sería eso? El SDG Impact Intensity es The First Academic Journal Rating. Entonces, es una especie de ranking para revistas científicas donde se mide el impacto de las ODS, ¿no? Eso fue hecho por dos organizaciones. Una es una universidad, de St. Joseph University, liderados por su Business School, su Facultad de Administración, en alianza con una organización muy conocida internacionalmente, que es Cabels. Tal vez ustedes conozcan a Cabels por su listado de revistas predatorias, ¿no? Es uno de los servicios que ellos ofrecen, es uno de los más reconocidos. Y lo que pasa es que St. Joseph, la universidad, junto con ellos, crearon ese espacio, ese listado de revistas que han impactado nuestra sociedad bajo los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Aquí quisiera compartir con ustedes dos ejemplos de Emerald, que fueron las revistas que fueron reconocidas. Tenemos un poco más arriba, Gender in Management, que tiene mucho que ver con lo que les mostré anteriormente sobre el liderazgo de las mujeres. Y tenemos esa revista que trata esos temas bajo la perspectiva de la gestión. Ha recibido aquí cinco danas del impacto, ¿no? Y un poco más a la derecha tenemos aquí listados los SDGs, los ODS que tratan la revista. Entonces, aquí tenemos los SDGs 10, 5 y 8, ¿no? Según los criterios de la universidad y de KBELS. Un poco más abajo, una otra revista que es el Smart and Sustainable Beauty Environment. Es una revista que trata un poco más, digamos, de los cambios climáticos. Emerald tiene muchas revistas que tratan de temas como real estate, construcciones, los ecosistemas, ¿no? Y cómo trabajar eso, incluso siempre desde una perspectiva de la gestión. Y son revistas que han tratado de buscar, cubrir esos temas, esas ODS, ¿no? Incluso aprovecho la ocasión para comentarles. Hace algunas semanas yo estuve platicando con un profesor, editor en jefe de una revista que publicamos. Y estuvimos platicando sobre, hay un apartado que siempre está en los artículos, que son los implications, las implicaciones, ¿no? Estábamos platicando sobre las implicaciones a la teoría, pero muchas revistas tienen implicaciones sociales o implicaciones prácticas. Y ese editor me comentaba, pues, André, a mí me gustaría que las implicaciones prácticas o sociales fueran, sí, obligatorias, como ya es obligatorio el impacto teórico, ¿no? Entonces, me estaba comentando sobre eso, la discusión que tenía con su editorial board, los editores asociados, para innovar, traer algunos cambios a su revista, ¿no? Entonces, quisiera aquí traerles que, uno, existe, ¿no? Ya aquí un ranking, un listado de revistas que han impactado nuestra sociedad según la perspectiva de los ODS, de las Naciones Unidas. Entonces, que desde mi perspectiva personal, sí, ya hay manera de medirlo. Yo creo que es un objetivo muy importante, muy interesante para todos nosotros. Obviamente que hay mucho que mejorar, no hay ninguna publicación que es perfecta. Todos nosotros estamos aprendiendo todos los días, pero creo que es una innovación muy interesante y ser reconocido por eso, creo que nos anima a seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo que quería traer para nosotros en esta primera sesión es un poco el historial de EMRA, algunos ejemplos concretos, ¿no? Bajo ese SDG Puglies Compact, un poco más al centro, y finalmente traer esa innovación que ha creado la universidad con caberes, ¿no? Y con eso cierro mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Muy obrigado desde Brasil. Y quedo muy atento caso haya preguntas. Me dará mucho gusto escucharlas y aprender con ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.